¿Qué tal? Bienvenidos a este video de domingo para compartirles una reflexión, un comentario relacionado con tres grandes figuras del boxeo actual y del pasado reciente. Uno ya retirado pero activo como Mike Tyson, uno que está a punto de retirarse pero como que sigue prendido a la posibilidad de seguir ganando algo de dinero por sus necesidades evidentemente económicas como lo es Manny Pacquiao y otro que está llegando blandiendo, tocando las trompetas de la fama antes que la fama lo haya tomado realmente en su real dimensión y me refiero a Teófimo López. De los tres hay dos que están tremendamente equivocados, lo demostraron esta semana y un tercero que si bien ya no es boxeador nos está demostrando todos los días que tiene un conocimiento exacto de cómo utilizar la fama que ganó y la fama esa que sigue cultivando en este último tiempo. Increíblemente todo esto está repercutiendo en medio de una situación difícil para ganar dinero, en que las grandes empresas están cortando los gastos, en que los promotores no tienen dinero para gastar y no hay de dónde sacar porque los grandes eventos han perdido sus espacios para ser distribuidos. Evidentemente estamos en una transición hacia las plataformas, un caso concreto es el de Dazón, que trata de posicionarse en todo el mundo con una gran campaña pero que no se sabe qué dividendo le está restando. Y en medio de todo eso hay figuras del boxeo que siguen con la mente colocada en la etapa anterior a esta pandemia que nos ha cambiado hasta la forma de vivir. Y en esa situación coloco a Manny Pacquiao y a Teófimo López. Los dos demostraron esta semana que están terriblemente equivocados. El primero de ellos es Manny Pacquiao que con la pérdida de ese cinturón de supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo que tenía secuestrado allá en Manila, más allá de que fue pasado a campeón en receso, parece haber despertado de una fábula, de una fantasía de que podía tener ese cinturón de por vida y utilizarlo de la manera que quisiera. Había pactado una pelea con Conor McGregor, estaba tonteando con la posibilidad de enfrentar en una exhibición a Ryan García, siempre colgado de la presencia de ese cinturón. Pues ese cinturón ya no lo tiene y como que esa fue la luz que se encendió, el llamado de alerta para un Manny Pacquiao que al día siguiente salió desesperado a mostrarse en los entrenamientos, a decir que estaba pronto y su nueva empresa administradora de todos los negocios relacionados con el boxeo ya dijo que pronto va a dar un gran anuncio. La noticia de que les doy es que ese anuncio no lo tiene. Él está digamos que soltando faroles de que ya tiene una gran pelea pero él simplemente está viendo de dónde sale, de dónde sale, de dónde blanden los cueros, de dónde sale un dinero que no existe para pagarle una cifra astronómica fuera de la realidad y que necesariamente pertenece a otro mundo, un mundo que quedó atrás. Y el tema es que esta semana le pidió o le solicitó, le hizo saber a el presidente de Top Rank que estaba dispuesto a aceptar 40 millones de dólares y otros 10 que fueran para Terence Crawford y en esas condiciones lo puede enfrentar. Una locura porque además ya no tiene título. Es decir, solamente va con su nombre y su pasado pero ya no tiene título y eso pesa mucho porque no es unificación. Y por el otro lado también dejó caer que podría enfrentar a un Errol Spence que en momento dijo que ni loco lo enfrentaba por el tema del tamaño que tiene Spence y porque ya no está para esos trotes Manny Pacquiao. El punto es de que está desesperado esperando que aparezca alguien y que ponga mucho dinero porque hay que reconocer algo. Manny Pacquiao tiene muchos gastos, está en el inicio de su campaña para las elecciones presidenciales y como que ya se dio cuenta de que su nombre está perdiendo a ritmo acelerado vigencia. Está perdiendo protagonismo y está perdiendo influencia. Esos 40 millones son una locura. Pretender ganar esa cifra es un disparate y es difícil que se la paguen. Él seguramente va a enfrentar a Mikey García. Yo al menos presumo eso y lo va a hacer por una cifra que quizás ande entre los 10 y 15 millones de dólares. Y cuidado si no es menos y eso ya sería una gran cantidad de dinero porque Mikey García suele fluctuar entre los 5 y los 10 millones de bolsa cuando va a pelear. Es un hombre muy inteligente para manejar los números y seguramente esa pelea se puede dar sin títulos en juego. Igual va a ser una pelea atractiva pero que ni sueñen en ganar esa cifra que quiere Manny Pacquiao. Por eso está equivocado y seguramente va a atrasar su regreso por esa manía de pedir un dinero que nadie le va a pagar. Y por el otro lado tenemos a Teófimo López. Un Teófimo que esta semana nos sorprendió a todos cuando dijo de que él tiene amor por Top Rank, por ESPN, pero que si no le pagan lo que él entiende que él vale hoy en día va a tener que buscar otro lugar. Va a tener que buscar otra televisora que le pague lo que él merece. Él está totalmente extraviado en lo que significó su victoria sobre Basil Lomachenko. Él dice de que él no era el favorito, él ganó contra todos los pronósticos y que ya eso le valió para colocarlo en el primerísimo lugar. Y él se siente una figura del tamaño mediático, por ejemplo, de un Canelo Álvarez. Porque a Canelo se le puede relacionar con un montón de falencias desde lo deportivo, pero no hay que negarle su poder de convocatoria. Hoy por hoy, junto a Anthony Joshua, quizás Tyson Fury y paremos de contar, son de aquellos hombres que tienen un poder de convocatoria por sí mismo. Algo para una ruta en la cual Teófimo López ni siquiera ha llegado. Teófimo López todavía no es un hombre que pueda encabezar un pago por evento. Teófimo López recién tiene una gran victoria sobre sus espaldas que en contra Basil Lomachenko. Un Basil Lomachenko que nunca fue un campeón del pago por evento, que es un ucraniano que no tiene su audiencia pública, más allá de que sí tiene su prestigio público. Y eso fue lo que en parte heredó Teófimo López. Pero con toda esta manía de hablar de más, lo está perdiendo. Y lo peor de todo, está atrasando esa pelea con Cambosos, el retador mandatorio de la FIB, el australiano, que ahora este próximo día, jueves o viernes, tienen la subasta obligatoria que ha convocado la FIB porque no se han puesto de acuerdo. Y no se pone de acuerdo Teófimo López porque le pide demasiado dinero a Top Rank y Top Rank no está dispuesto a pagarle un dinero que no tiene o que no quiere pagar en un momento de estos. Entonces Teófimo como que está escuchando campanas de otros lados, como que quizás le habló la gente de PBC, quizás le habló Eddie Herr, le habrá ofrecido algún dinero para que enfrente a Devin Haney. No sabemos qué está pasando por la cabeza de Teófimo López. Pero sí les puedo decir algo. Todos aquellos que han peleado con Top Rank, que han salido de mala manera de esa promotora, les ha ido muy mal y se les ha atrasado la carrera. Y cuidado, se les atrasó la carrera a hombres, por ejemplo, como el Zurdo Ramírez, que ya tenían carrera. A hombres como Mikey García, que ya tenía carrera. Y el propio Manny Pacquiao. Pero Teófimo López no tiene carrera. Él, hasta hace poco tiempo atrás, era un buen prospecto que prometía mucho y aceleró la llegada al primer nivel gracias a esa gran victoria que logró contra Basil Lomachenko. Pero que ni se vista de superestrella Teófimo López porque no ha llegado a nada. No ha ganado nada y él necesita proteger ese cinturón de la FIB. Porque tiene que recordar algo. Si Teófimo López, que por un lado es un campeón a medias del CMB, porque tiene un título franquicia. El campeón del CMB hoy es Devin Haini. Un campeón trucho, un campeón falso, pero es un campeón. Y además hay un campeón interino que es Ryan García. O sea, como sea en el CMB, está todo dividido, está todo partido como que fuera una torta. Entonces no se sabe cómo es eso del campeón franquicia. Él no puede vanagloriarse de ser un campeón total porque no lo es. Por el otro lado tiene un título de la Asociación Mundial de Boxeo, pero también en la Asociación Mundial de Boxeo hay otro campeón que es Yervonta Davis. Donde sí es un campeón legítimo, sin problemas, por el momento es en la Organización Mundial de Boxeo que en cualquier momento le pone un mandatorio y lo obliga a enfrentarlo. Y la Federación Internacional de Boxeo, que no se anda de juegos, le obligó a enfrentar a Bozos. Si esa subasta no sale, si Teófimo López sigue bobeando con eso del dinero que le reclama Top Rank y se niega a enfrentar al australiano, la FIB le va a quitar el título. Y si le quita el título van a aparecer demasiados campeones alrededor y se va a diluir, se va a diluir los efectos de esa gran victoria sobre Basil Lomachenko. Un Lomachenko que está volviendo, cuidado, va a enfrentar al japonés Nakatami y después va a ir contra el que sea para empezar a recuperar sus títulos y en cualquier momento le quita también el protagonismo. Y este Teófimo López que se cree que alcanzó la cima del mundo, el paraíso, por esa victoria sobre Lomachenko, por causa del tiempo sin pelear y lo demasiado que habla, va a perder también los efectos y la influencia de esa gran conquista. Por eso está equivocado con este manejo que está teniendo de su carrera. Él tiene que ir y enfrentar a Cambosos y vencerlo y ojalá que se dé cuenta que tiene que ir a una revancha con Lomachenko porque en el cuadrilátero es donde se gana el prestigio y no hablando todos los días en los medios y creyéndose el mejor cuando todavía no ha logrado demostrarlo fehacientemente. Y la paradoja en todo esto es esa trilogía que ya está firmada de acuerdo a Sam Yuda, el gran amigo de Mike Tyson que lo está ayudando en los entrenamientos contra Evander Holyfield. La trilogía de locos va a ser allá en el medio oriente y hay como 200 millones para repartir. Realmente le va a resolver la vida a un Evander Holyfield que con tantos matrimonios, con tantos hijos ha perdido mucho dinero y esta pelea que más allá que sea de exhibición hay mucho morbo en la misma y llena los oídos y los ojos de todo el mundo porque quién no quiere ver a los dos de frente nuevamente uno contra el otro, así sea en una exhibición con un Holyfield que ya está en los 59 años pero no importa. Verlos frente a frente va a ser realmente un espectáculo aparte y la gente ya se está refregando las manos y van a ver más de 200 millones que van a salir seguramente de los pozos petroleros para pagar esa exhibición y los dos frente a frente. Y todo esto gracias a esa mentalidad, esa inteligencia que hoy tiene mejor que antes Mike Tyson para manejar su protagonismo, para manejar su fama, para lograr que su exposición pública le rinda grandes dividendos como ya le rindió en la pelea con Roy Jones. Por eso de esta semana lo que quedó en claro es que hay un hombre, un boxeador muy inteligente que ya no boxea y dos que están boxeando y que se están perdiendo en lo que creen que son y ya no son como es el caso de Manny Pacquiao y que se está perdiendo en lo que cree que es y aún no es como lo es Teófimo López.